Hola amigos de Youtube Bueno, en este video tutorial les voy a enseñar Como crear una caricatura de Justin Bieber Como la que ven en pantalla Y antes de empezar este video Tengo que decirles que yo no tengo nada en contra De este personaje artístico Nada mas que he visto que muchas Personas lo ven Y dije, bueno porque no hacer una caricatura De el, y aqui estamos Y bueno, lo primero Que haremos será ir a archivo Abrir Y les voy a dejar un pack En la descripcion del video Pero en el pack nada mas va a venir una imagen Bueno, seleccionamos la imagen Y Ahora Iremos a filtro Licuar Ok, ahora Acercaremos un poco el zoom Y con la herramienta inflar Daremos unos clics Aqui Porque se infle mas o menos Lo que seria Ok, un ojo tambien Bueno, me salio mal Y se preguntaran Por que deja este aplastado Bueno, como hablo No Le dije aplastado Porque estoy usando la laptop Y para que no se Suene feo Estoy usando El Táctil Y bueno Y bueno Ahi esta un ojo Y ahi esta el otro Ahora Usaremos la herramienta desinflar Y haremos un poco mas chica la nariz De nuevo la herramienta desinflar Y Agrandaremos la otra un poco Y Obviamente cabe mencionar Que Aunque no quede igual que la otra Sigue siendo una caricatura Así que Si dicen No, esta mejor la otra O algo asi Pues no se enojen Cada quien lo puede Lo va a hacer como quiera Cada quien lo va a hacer como quiera Y pues Así lo estoy haciendo yo Bueno Como podrán ver Se distorsionó todo Al momento de hacer eso Y haremos nuevamente La herramienta Inflar Y haremos el mismo proceso Aquí Un ojo Y este otro La herramienta desinflar Y bueno Ahi quedo Mas o menos Lo que seria Una caricatura No quedo Exactamente igual a la otra Pero Y es algo Y Podran notar Que tiene Asi como un contraste Distinto Que parece que esta dibujado Y bueno Para hacer eso Es muy facil Solamente tenemos Que ir a filtro Artístico Bordes añadidos Ahora aqui jugaremos Con los valores En grosor de borde Yo lo voy a poner A Cero En intensidad de borde A dos Y en posterización Le voy a poner Uno Le damos ok Y como podrán ver Ya quedo hecha nuestra caricatura Gracias por ver Suscribirse Y comentar Y nos vemos En el proximo video Y nos vemos Y nos vemos Gracias.